Música ¿Qué cosa, qué cosa lo que te pasa? Pensamos que ya te debes casar Si quieres, si quieres que te apresures Si no, el avión se te va a pasar A burla todo la gente te acaba Y a todos te dicen el soltero Y todo por no buscarte una dama La gente de ti ya piensa lo peor Yo si le sigo, yo si le sigo Que si me voy a casar Pero primero, pero primero La vida quiero gozar Lo que yo quiero, lo que yo quiero Una mujer encontrar Espero que tenga mucho dinero Para ya no trabajar Música Pensamos, pensamos que no te casas Le temes, le temes a la mujer Y todo porque casi no trabajas Le piensas cómo se va a mantener Los años que rápido van pasando Seguro, seguro que sufrirás Pues cuando un amor andes buscando Por viejo van a matarte a volar Yo si les digo, yo si les digo Que si me voy a casar Pero primero, pero primero La vida quiero gozar Lo que yo quiero, lo que yo quiero Una mujer encontrar Pero que tenga mucho dinero Para ya no trabajar Música 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 Música